Un saludo, les habla Jesús Alejandro Villa, directivo de Adida del equipo Nuevos Maestros por la Educación. El día 5 de julio se movilizó la comunidad de la institución educativa Tomás Cádiz Restrepo del municipio de Bello para exigir su derecho a la educación en condiciones dignas, pues viene presentándose una grave problemática de planta física. En esta acción hicimos presencia desde la Junta Directiva de Adida. En nuestro podcast del día de hoy abrimos un espacio para dar a conocer la problemática que se vive viviendo en la institución, en voz de la personera estudiantil que nos cuenta de qué se trata. Buenos días, mi nombre es Mariana Miramazo, personera de la institución Tomás Cádiz. Bueno, la situación actual es que llegamos después de vacaciones y no tenemos donde estudiar. ¿Cuál es la razón? La razón es que nosotros llevamos aproximadamente dos años esperando la repotenciación de nuestra institución Tomás Cádiz Restrepo, la institución oficial, ¿cierto? En este tiempo nos hicieron unas aulas prefabricadas en las cuales íbamos a estudiar en el lapso de tiempo de la repotencia. Bueno, normal, todo transcurrió en el tiempo adecuado. Cuando se cumplió el año de la repotenciación no nos habían entregado por factores económicos, de tiempo, o sea, nos dijeron un montón de excusas. Nosotros no le dimos ningún problema seguir estudiando en las aulas que estamos estudiando. Ya luego llegó 2018, a principios supone que íbamos a llegar al colegio, pues repotenciado ya todo completo y nos dijeron que no, que necesitaban más tiempo por factores económicos, las mismas cosas de siempre. En el mes de abril nosotros hicimos una marcha porque nos enteramos que nos iban a quitar múltiples espacios y nos iban a quitar muchas cosas. Hicimos una marcha, pudimos llegar como a un acuerdo, realmente no fue el más beneficioso para nosotros, pero fue un acuerdo, al fin y al cabo. Luego llegamos al punto de muchas veces que nos iban a entregar, que nos iban a entregar en junio, julio. Y que íbamos a llegar en el segundo semestre del año 2018 al colegio nuevo. Cuando llegamos el día 3 de julio, que ese era el día de la entrada oficial de todos los estudiantes, nos dijeron no, es que no tienen colegio, porque las casetas en las que ustedes están estudiando en ese espacio, vamos a construir el mega colegio, que ya está provisto, pues ya hace muchos años, están los planos y todo. Y el colegio nos ha terminado, le falta agua, le falta luz, no tiene puerta, no tiene ventanería, no tiene absolutamente nada. Entonces, o sea, nos vamos con la sorpresa, oh caramba, de que no hay absolutamente nada, no tenemos nada, no tenemos donde llegar y necesitamos soluciones prontas. Porque lo que nos dicen los que están organizando esto, los que están haciendo todo esto, es que ellos no han podido como trabajar porque no les han pagado. Y hay que ser consecuentes, obviamente, si uno no le paga, no trabaja. Y el señor alcalde no nos ha dado la cara, no nos ha querido decir nada, no nos ha dado una respuesta, una solución pronta. Porque se supone que esto va de un lapso de un mes, un mes sin lo que nosotros nos quedemos sin estudiar, porque no hay ningún tipo de ese, por lo menos esta que es muy pequeña para 1.600 estudiantes, ya sea la jornada de mañana o la tarde. Entonces, el problema actual que estamos viendo, aparte de muchas cosas más. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, felicito a la comunidad de la institución educativa Tomás Cávid, que se empodera de la defensa de sus derechos. E invito a todos a apoyar difundiendo esta problemática y estando atentos a nuevas convocatorias. Que tengan todos un feliz día y hasta un próximo podcast.